La segunda audiencia de Juan Carlos N. y Patricia N., feminicidas de Catepec fueron vinculados a proceso por el delito de violación a leyes de inhumación. La pareja está relacionada con el homicidio de por lo menos 20 mujeres en el municipio de Catepec. La tarde ayer, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ejecutaron la orden de aprehensión contra Juan Carlos N. y Patricia N. La orden se cumplimentó en reclusión contra el llamado monstruo de Catepec y su pareja. Ambos investigados por el delito de feminicidio la Fiscalía logró reunir los elementos de prueba suficientes para solicitar a una juez librar la orden de aprehensión por feminicidio.